Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Parral, previa coordinación con la Unidad de Alta Complejidad y Análisis Criminal de la Fiscalía Regional, lograron la detención de 15 personas, incautando 32 armas de fuego y más de 4.000 municiones. A ver, esta es una investigación que se trabaja en conjunto con el Ministerio Público, este es un foco criminal, tenemos que entender que en este momento la Policía de Investigaciones está diligenciando a nivel nacional y en este caso a nivel regional, trabajando focos criminales, organizaciones criminales y es a raíz de esto que nace esta investigación por un hecho en contra de las personas, por lo cual comienza la investigación, se organiza un equipo preferente que trabaja en conjunto con el Ministerio Público, lo cual hoy en día y el día de hoy tiene resultados positivos con una incautación de una treintena de armas, un lugar donde se modificaban estas armas, venta de munición, además de droga y la especificación y el esclarecimiento del hecho violento, que en este caso se hacían pasar por policía, que va también de la mano con otro foco criminal que ya había sido investigado. Además se incautaron vehículos y para este operativo, esta gran intervención investigativa, se utilizaron alrededor de 160 oficiales que participaron en estas diligencias, los cuales, como les digo, dieron resultados positivos el día de hoy, con además de 15 detenidos. Este fue un hecho donde unos sujetos disfrazados y vestidos con poleras que aludían ser de la PDI, efectuaron un asalto, lo cual también fue esclarecido a raíz de esta investigación y van a ser puestos los cuatro personas a disposición de los tribunales hoy en horas de la mañana. El operativo policial se denominó Operación Falsos Detectives, en el cual participaban más de 160 detectives interviniendo 22 domicilios, ubicados en Parral y Retiro, en la región del Maule y Los Ángeles, en el Bío Bío. Se logró desarticular una banda que en primera instancia cometió un delito simulando ser policía, funcionarios de la PDI, allanaron un domicilio y cometieron un delito de robo con violencia e intimidación. Esa línea investigativa se logró además desarticular a uno de esos blancos que también se dedicaba al tráfico de drogas y naturalmente que drogas siempre vienen acompañados de armas y se logró, digamos, en el devenir de esta investigación, poder establecer esta agrupación de imputados dedicados en definitiva a tráfico de drogas y también a armas y los resultados de cuando se trabaja de forma mancomunada entre el Ministerio Público y la Policía. Los resultados están a la vista. Se logró desarticular esta banda peligrosa porque el manejo de armas obviamente son delitos que pueden generar delitos graves contra la vida de las personas. Entonces la desarticulación de este tipo de bandas criminales sin duda que es una satisfacción muy grande para la Fiscalía y me imagino también que para la Policía. El trabajo desarrollado por las policías da muestra de cómo se está operando dentro de la región para combatir la delincuencia y devolver la seguridad a toda la comunidad. Como Ministerio del Interior y Seguridad Pública estamos aquí para poder resaltar el trabajo que están realizando de manera colaborativa tanto el Ministerio Público como la Policía de Investigaciones en este plan que se ha anunciado por el gobierno de combatir el crimen organizado. La verdad es que estos resultados que están a la vista del trabajo que se viene realizando así ya bastante tiempo ha realizado más de seis intervenciones en la comuna de Parral y eso también nos indica que hay un trabajo que fuertemente se está realizando para poder otorgar seguridad a la población. El control de armas es una de las cosas que se ha anunciado por nuestro ministerio en particular por la ministra Carolina Toá y hoy día lo que estamos viendo en evidencia es que hay un trabajo articulado para ir desarticulando las bandas y así también pudiendo sacar de circulación este poder de fuego que hoy día afecta a nuestra población y que por cierto como gobierno vamos a seguir comprometidos entregando seguridad a las vecinas y vecinos y en particular de la provincia de Linares. Ahora bien, también es importante destacar que en este trabajo participaron más de 160 efectivos policiales que no son solo de nuestra provincia sino también de las regiones de O'Higgins, de Ñuble, de Bio Bio y también de la Araucanía que fueron parte de este procedimiento y que por cierto podemos como bien decíamos al comienzo dejar a la vista los resultados de cuando el trabajo se hace de manera colaborativa y vamos además entregando esta desarticulación. Las autoridades además reforzaron su llamado para hacer uso del número de denuncia segura donde de manera anónima se entregan antecedentes vitales para dar inicio a las investigaciones que pondrán tras las rejas a los delincuentes.